El equipo está bien, el equipo está con las mismas sensaciones que venía trabajando. Al final, es verdad que esos tres puntos te dan un margen de autoestima, de ver que el camino que estamos llevando es el correcto, pero más allá de todo eso, aquí cada fin de semana hay un examen y hay que ir mañana a sacar buena nota a la NUCIA. Bienvenidos los tres puntos delante, pero como te digo, eso ya es pasado y ahora hay que vivir el presente y el presente es mañana a la NUCIA. Yo creo que la tónica general de este grupo, quitando alguna victoria como pudo ser la nuestra la semana pasada, cuesta mucho hacer gol, los equipos están bien armados atrás, intentan jugar bien pero sin conceder excesivas ocasiones y creo que va a ser un partido igualado, creo que ellos tienen un gran equipo, creo que César conoce muy bien la categoría y sabe de qué va esto, entonces yo creo que va a ser un partido muy disputado, donde los pequeños errores o los pequeños detalles van a facilitar, pero más allá de todo eso nosotros vamos con la identidad que estamos demostrando, vamos a intentar ir a sacar los tres puntos, para eso estamos trabajando toda la semana y lo que queremos es sacar tres puntos y seguir mirando hacia arriba, no mirar hacia atrás e intentar que los chicos sigan creciendo y saliendo de esa zona de confort, imagínate después de una gran victoria, ahora hay que trabajar mentalmente porque los chicos son jóvenes y no nos podemos confundir en el camino. Al final que sea el último partido del año, ya lo dije el otro día, no me gusta mirar fechas ni me gusta mirar cosas significativas, me gusta que es un partido más, que es una oportunidad de mejorar, que es una oportunidad de crecer como equipo y necesitamos esa primera victoria fuera de casa también, que a los chicos nos sirva para coger el parón y volver a cargar pilas para lo que viene a partir de enero. Partido de tres puntos, partido importante, pero sin más, tenemos que seguir creciendo como equipo, que es lo que están haciendo los chicos y que se vea el trabajo que llevamos desarrollando desde pretemporada.